Persisten detenciones injustificadas por parte de policías en Chihuahua, asegura la CEDH. Urge erradicar exclusión, violencia y discriminación hacia las mujeres, pide la CNDH. Realizan en Costa Rica encuentros sobre violencia obstétrica. Enterese la información de Derecho Humanista aquí en su espacio DH Web Noticias. Le saludo con gusto, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este medio de comunicación donde le detallaré la información más importante de este día. Le comento que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, a través de su Departamento de Orientación y Quejas, dio a conocer que a la fecha se han recibido 464 quejas en todo el Estado por supuestas violaciones a los derechos humanos, la mayoría de estas en materia de seguridad por parte de las corporaciones policiales. Yair Araiza Galarza, titular de este departamento, informó que los datos obtenidos de enero a mayo de este año son similares a los registros del 2015. El mayor número se concentra en Chihuahua Capital, con 183 quejas, luego en Ciudad Juárez con 151, Delices con 57 y las demás en Parral, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes y Madera. Una práctica recurrente identificada por la CEDH es que continúan deteniendo e interrogando personas solo por sospecha de un delito sin un seguimiento apegado a los protocolos de actuación en materia de seguridad. En el marco del Foro Internacional, los derechos humanos de las mujeres, avances y retos en políticas públicas con perspectiva de género y mecanismos para su evaluación, el ombudsman mexicano Luis Raúl González Pérez resaltó que las mujeres en México sufren exclusión, violencia y discriminación que les impide desempeñarse en condiciones de igualdad con los hombres. Además, refirió que la erradicación de este tipo de acciones deberá forzosamente pasar por políticas públicas. Dentro del foro se analizó la situación de las mujeres en el ámbito laboral y se destacó que una de cada diez ocupa un espacio alto en las empresas, pero ocho de cada diez siguen sufriendo acoso laboral relacionado con su maternidad o con problemas derivados de la desigualdad de género. Asimismo, se dio a conocer que en el 34% de los hogares la mujer es el sustento, mientras que en un 32% de los hogares la responsabilidad es compartida por su pareja. El Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile invita a participar en la quinta versión del concurso Cuenta tu tesis en Derechos Humanos, iniciativa que busca reconocer la investigación en este tema en la educación superior. El certamen premiará aquellos trabajos conducentes a un título profesional que hayan desarrollado investigación basada en un enfoque de derechos humanos y que hagan un aporte al reconocimiento, protección y promoción de estos en Chile. El premio consistirá en la entrega de un diploma de reconocimiento y la publicación de la tesis en formato digital y en papel. La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 29 de julio a las 18 horas y las bases y condiciones de participación están disponibles en la página www.indh.cl. Representantes de Defensorías del Pueblo de Iberoamérica sostuvieron un encuentro en San José, Costa Rica para debatir y compartir acciones y experiencias sobre violencia obstétrica. El encuentro se organizó con el trabajo de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, la Federación Iberoamericana del Ombudsman y la Red de Defensorías de Mujeres de la FIO con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Cooperación Alemana Profio-GIS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. En el encuentro se presentaron casos de México, Costa Rica, Argentina, España, Uruguay y El Salvador que resultaron vitales para el debate entre los participantes del Congreso, el cual permitió ampliar el conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Además, las expertas expusieron el estado actual de la situación de violencia obstétrica y los desafíos ante denuncias por malos tratos en América Latina y el Caribe. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, urgió al Estado hondureño a dar una respuesta rápida para salvaguardar la integridad física y la vida de los miembros que integran la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional quienes denunciaron el agudizamiento de las amenazas contra ellos y miembros de su familia. Según el Ombudsman hondureño, el solo hecho que los miembros de la Comisión anuncien que tienen amenazas a su vida y a la de sus familias es un tema que amerita una respuesta rápida del Estado para prevenir que las mismas se conviertan en una realidad. Indicó además que el CONADE tiene un expediente abierto en relación con la Comisión Depuradora de la Policía. Así concluimos con la información derecho humanista destacada de este día. Continúe informándose a través de este espacio DHWeb Noticias. Hasta luego. ¡Gracias!